Si yo pudiera abrirte en dos mi corazón Para que vieras el color de mi ilusión Si yo pudiera hacerlo amor, si tú quisieras No importaría la distancia entre los dos Regresaría yo en el tiempo por amor Si supieras lo que quiero de tus ojos en el dueño Y perderme en lo profundo de tus sueños Y si en tus sueños corazón pudiera estar Inventaría un nuevo mundo para ti Serías tú aquella princesa La fantasía de mi cuento Convertiría cada sueño en realidad Cual bosque eterno yo sería tu guardián Y defenderte hasta la muerte Todo por ti eternamente si quisieras Si tú quisieras Si tú quisieras Mientras tanto yo en silencio te amaré Venerando tu sonrisa viviré Si supieras lo que quiero de tus ojos en el dueño Y perderme en lo profundo de tus sueños Y si en tus sueños corazón pudiera estar Inventaría un nuevo mundo para ti Serías tú aquella princesa La fantasía de mi cuento Convertiría cada sueño en realidad Cual bosque eterno yo sería tu guardián Y defenderte hasta la muerte Todo por ti eternamente si quisieras Si tú 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 quisieras Gracias por ver el video